Siempre he cuidado de ella, y me gusta hacerlo, pues disfruto enormemente su compañía. Y lo mucho que me hace reír. Después de todos estos años, aún la veo con los mismos ojos enamorados de siempre. Y amo como se sonroja cuando la miro. Te va a gustar, es padrísimo. Pero lo que me hace atesorar cada momento a su lado, es que siempre me sorprende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!